Vale, parece que esto ya está grabando, un segundito, vale, vale, en principio esto está grabando, así que en fin, muy buenas señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Roba2 Best Team of the Universe, solo que en esta ocasión no va a ser el mejor team of the Universe, va a ser el mejor team of the normales, porque es lo que hay, si visteis el vídeo anterior, por un casual, un segundito, si visteis el último vídeo, pues ya comenté que estoy en una racha malísima en Rankeds y toda la pesca, y básicamente pues voy a parar durante una temporada de Rankeds y me voy a dedicar a jugar normales, así que, bueno, estos tíos están invadiendo y no sé si es que este les está baiteando o qué. Bueno, ya saben 100% que están ahí, vale, lo que no sé yo es si, vale, por aquí parece que no hay más gente, ya, pues es para adentro, o sea, y me la llevo yo, ja, lel. Bueno, a ver, el caso es que en esta ocasión, por ser el primer vídeo que voy a jugar ya, digamos, con la nueva versión de la serie, entre comillas, pues he decidido cambiar un poco el rol y en lugar de jugar en TopCast, donde he jugado todas las partidas, si no me equivoco, pues en esta ocasión vamos a ir a la línea de bot, vale, que aunque mucha gente no lo crea, Temo de ADC, o más bien de APC, que es como se suele llevar, puede funcionar, vale, en mi caso, mi recomendación con Temo en bot es que os lo hagáis de daño híbrido, vale, ya que en realidad con daño híbrido se tiene muchísimo más busteo que con, guau, lo pilla, lo pilla, se tiene muchísimo más busteo que yendo a full AD o full AP, vale, en la gran mayoría de los casos. De todos modos, si os lo queréis hacer full AD con críticos y tal, también es viable, vale, lo que pasa es que mi recomendación es que os lo hagáis de daño híbrido y vayáis un poco más a algo más seguro, vale. Antiguamente yo lo que hacía de primeras es hacerme un huracán, vale, porque viene muy bien para limpiar oleadas frente a la mayoría de ADC es que limpia mucho más fácil que vosotros, vale, pero como uno de los problemas que tiene Temo es que... Vale, ahí está. Por cierto, se me ha olvidado comentar, en cuanto a runas y maestrías se me ha olvidado cogerme las típicas con el Thunderlord, vale, clásica, por así decirlo, que es la que suele ir mejor, vale. En esta ocasión lo llevo con el toque de muerte Ignea, si no me equivoco. Pero vamos, lo llevo con el toque de muerte Ignea, pero... Bueno, ha sido worth, vale, uno por uno. Y, pero vamos, como ya os he dicho, aunque yo lo lleve con la muerte Ignea y tal, lo recomendable es llevarlo con el Thunderlord, vale, para tener un poco más de daño de boost. Y en esta ocasión, aunque ya he comentado que me lo solía hacer con el huracán y tal, voy a ir al daño híbrido, así que lo que voy a hacer es el... El Sable Pistola, vale, que es un ítem al que me he acostumbrado a hacérmelo siempre, vale, con casi todas las builds prácticamente, porque te da de los dos daño y sobre todo porque te da mucho sustain, vale. Uno de los grandes problemas de Temo de ADC es que cuando hace trades cortos contra el ADC enemigo, el ADC enemigo suele tener más daño, vale, y suele perder, pero... Vale, ¿lo pillas? Bueno, al menos ese tío sale de línea. Igual está bien. Podría haber gastado Flash para pillarlo, pero no estoy seguro de si lo gastó antes o no, creo que no. Pero de todos modos... Vale, vale, vete. Vale, viene el Graves. Pero tengo Flash, eh. Y, bueno, me voy a hacer el Sable Pistola básicamente por el sustain, vale, que es lo más importante. Con Temo, de este modo puedes hacer un trade corto contra el ADC enemigo. Deberías irte de ahí, amiga, que está el Graves. Puedes hacer un trade corto y aunque salgas perdiendo, vale, después te curas. Y entonces, al final sales ganando, vale. Vale, me voy a esperar, de hecho, y me voy a pillar un guardián de estos. Vale, sí, lo he pillado. Y en los primeros niveles, mi recomendación con Temo de ADC o APC o daño híbrido, vale. Yendo en bot, jugad con tranquilidad, vale. En los primeros niveles puedes tener daño, vale. En mi caso, aunque he cogido más las runes y las maestrías y las tuviera bien, tendría daño, pero no más que la mayoría de ADCs, vale. Que una Caitlyn, un Jean, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor jugar pasivo en los primeros niveles y pillar un par de ítems, vale. Para asegurarte el daño de busteo. En este caso, con el sable pistola, el busteo te lo garantizas casi del todo, vale. Vale, me da. Bueno, no pasa nada, como tengo la hoja del rey, no, la hoja del rey, no, el sable, bueno. Como tengo la primera parte de la hoja del rey, tengo recuperación de vida. Y voy a poder medio aguantar bien, vale. Farmeo aquí con calma. A ver, calma, amiga, no te metas sin mí. Bueno, como veis, pego bien. Pero sobre todo, a partir de tener el sable pistola, es cuando voy a poder jugar más agresivo, vale. A ver, tengo la cosa esta, que puedo meterle el slow, pero vamos, se va, ¿no? Sí, se va a ir. Bueno, pues voy a intentar bustearle. Vale, no se queda. A ver, métele el daño de área. Ahí está, buena. Como veis, en realidad hay que jugar un poco como se suele jugar en top, vale. Intentas castigar cuando puedas, la vas degastando. Y a partir de tener el sable... Uah, ¿se muere? Vale, no, no se va a morir. Ah, me mata con la Q. Lástima. Bueno, ha sido worth, eh. Porque ahora Oriana, fijaos toda la experiencia que va a perder Taliyah ahora con este roaming. Sin necesidad realmente. Y aparte ha muerto Morgana. No sé si ha gastado... Vale, no, no ha gastado el Ignite. Pero bueno, ha salido eso bastante bien, eh. Dentro de lo que cabe. Otra opción, aparte de haceros el sable pistola. Otra opción que pueda ser también efectiva. Haceros el huracán de primeras, vale. Vais a tener mucha limpieza de oleadas. Con lo cual será más difícil que os puseen. O podréis pusear más fácilmente, vale. Otra opción, el brazalete de primeras. Como solía hacérmelo yo antes en top. Aunque lo cambié por el sable pistola de primeras, vale. También es bastante útil. Porque aparte del daño de AP. Os da el... Os da la armadura, vale. Y bueno, ahí se va a morir. Sí. Bueno. Al menos ha gastado el Ignite. Y aparte, Cassiopeia ya sabéis que es un personaje de Leyte, vale. Aunque ahora vaya un pelín peor. Sí, sí, entrele, entrele. Ah, vale. Que es que está el pavo este. Eso es muy importante en bot. Si es importante saber poner bien las setas en top. En bot es incluso más importante, vale. Hay que saber muy bien posicionarse. Y utilizar... Utilizar las setas bien, vale. Estas posiciones de aquí. Suelen ser muy buenas para poner las setas. Sobre todo para los gankeados, vale. Para hacer countergank. Vale, como veis, el Jhin tiene mucho daño, vale. Pero cuando ya tenga el Sable tendré mucha recuperación de vida. Vale, este tío debería morir, eh. Ahora. Bueno, podría haber ido por el Jhin, pero está bien, vale. Igualmente. Además, el Jhin ha gastado el... Ha estado el Flash y el... Y el Curá. Así que worth. Y bueno. También es cierto que depende mucho la forma de jugar respecto a qué supports llevéis, vale. En cada bando. Pero vamos, por lo general, jugar pasivo en los primeros niveles. Y cuando ya tengas el Sable Pistola. O tengas los críticos del... Del Huracán o cosas del estilo, vale. Teniendo en cuenta que lleváis las maestrías para tener el Thunderlord. Que yo no las llevo porque se me han olvidado cogerlas. Lo que tenéis que hacer es esperar a un momento en el que el ADC se despiste un poco. Jugar mucho con los setos y cuando podáis salir básico, Q básico. Y os vais para atrás, vale. Le vais a meter muchísimo daño. Él no os va a poder seguir. Y... Por cierto, Karma, amiga. Mira tu línea. Esto es algo que no me gusta de los supports, vale. En general. Hay mucha gente que juega support. Y se va, vale. O sea, se va a medio sin ninguna razón. Eso se hace cuando ya has ganado tu línea, vale. Y ya no tenéis torre que defender. Pero cuando todavía tenéis la torre... Enemiga, vale. Sin tirar. No podéis hacer eso, o sea... No podéis dejar a vuestro ADC vendido. Vale. No, mierda. Uf. No. Uf. Vale, bien. Necesito ayuda en bot, amigos. Porque si no, este tío tira torre. Muy importante también. Cuando tengáis el sable, vended las pociones, ¿vale? Teniendo el sable pistola, las pociones son inútiles. O sea, porque os vais a recuperar mucho más pegando un par de básicos a un mini. O sea que... En fin. Para que lo tengáis en cuenta. De segundas. ¿Qué hacerse con un temo en bot? Se supone que tú eres el ADC y que tienes que tener el daño AD del equipo, ¿vale? Por tanto, teniendo ya el sable pistola tienes bastante daño de las dos cosas. Tanto de AD como de AP. Pero el crítico nunca viene mal, ¿vale? Así que mi recomendación... Y sigue en medio. ¿Por qué sigue en medio? O sea... Pero, en fin. Como iba diciendo, mi recomendación es que os hagáis crítico, ¿vale? Porque os va a permitir bustear aún más al ADC. Y teniendo en cuenta que Temo ya de por sí es... Entre comillas es un counter, ¿vale? Natural de los ADCs con su Q. Si tenéis crítico con el que bustearle rápido, mejor incluso. ¿Qué pasa? Buah, se va a morir, ¿eh? Se muere. Buah, no se ha muerto por... Vamos. Por un suspiro, ¿eh? Pero bueno, ya lo habéis visto. Si ahí hubiera tenido el Thunderlord... Lo que habría pasado es que habría matado a Morgana mucho más rápido. Y bueno, ya lo estoy viendo, ¿veis? Haces un trade, aunque acá... Incluso aunque hubiera acabado peor, ¿vale? Ya habéis visto. Le pegas un poco a la oleada y te recuperas a full vida, ¿vale? Entonces... Eso es muy bueno, ¿vale? Contra los ADCs. En todas las líneas, en general. Pero contra los ADCs aún más. Y vale, aquí acaban de gastar la de puto Dios. De habilidades. Sí, pilla la piedra. Y bueno, como habéis visto, ya es que te los comes, ¿vale? Vivos a los ADCs. Con el seblepistola. Y de segunda viene bien el crítico por la velocidad de ataque. Y por... Y por el daño, ¿vale? De los críticos. Otra opción. Haceroslo de DPS, ¿vale? De daño por segundo con efectos de impacto. Os podéis hacer un diente de Nashor. Las últimas palabras, creo que era. El que te da resistencia mágica y le robas resistencia mágica al pegar. Ese viene bien si os enfrentáis a un support estilo Brand o cosas del estilo que tenga mucho daño a AP, ¿vale? Vale, me están esperando. Venga, voy a hacer aquí el loco. Ahí no lo he esquivado a posta porque lo que quería era comérmelo, ¿vale? Y hacerles un poco el baiteo. Dicho simple y llanamente. Porque estaba claro que estaban esperando, ¿vale? Las estábamos viendo. Y en esa ocasión, pues, les baiteas. Y luego los reventáis, ¿vale? Porque sois más. No tiene más historia. Amigos. Esto es un dragón de llamas, ¿eh? Bueno, no sé si estará el Jhin por aquí esperando. Vamos a ver, amigos. Please. Me he ido a haceros el dragón, ¿no? ¿O qué? Que de llamas. Bueno, qué decir que independientemente de que sea temo o no, siendo una DC, en cuanto estéis varios, hayáis ganado la línea, ¿vale? Que los hayáis echado a los rivales y tal. Y os podéis hacer un dragón si es de llamas, pues, es obligado, ¿no? O sea, si es otro dragón, pues, bueno. Pero siendo uno de llamas, siendo un temo con daño híbrido, o sea, tenéis que haceroslo sí o sí el 100% de las veces, ¿vale? Tenéis que darle mucha prioridad. Otra recomendación. Cuando tengáis el sablepistola, no lo echéis de primeras, ¿vale? Para ralentizar. Esperaos a que hayáis empezado ya la pelea, ¿vale? Y cuando se os acerque la DC o el sub para pegaros y tal, ¿vale? Entonces lo utilizáis para aseguraros de que no se escape. Vale, ahí se ha ido a nada. Y ya lo habéis visto, ¿eh? Es que no puedo hacer nada en la DC porque tenéis muchísimo daño, ¿vale? Si fuerais full AD con críticos, ¿tendréis daño? Sí. Pero con la curación que os da el sablepistola, pues, en fin, como os comenté, al final os sale más a cuenta, ¿vale? A la larga vais a ganar mejor la línea. Vais a poder aguantar si os están ganando la línea, ¿vale? Y aunque no lo pueda parecer, tenéis el mismo o incluso más daño, ¿vale? Y si lleváis las runas con el Thunder Loritar, más aún. O sea, es una auténtica salvajada lo que metes contra los ADCs. Vale, no tenemos visión. Vale, está tirando al último cual. No sé si es para defender o si es porque viene el señor Graves, ¿vale? Vale, han gastado el... Vale, han gastado el Heal y han gastado el Prender. No lo habéis visto. Lo que yo siempre os recomiendo en top, en bot también, ¿vale? O sea, las setas, no se las tiréis directamente al rival. Ponedlas en los minions, enemigos. Os vais a garantizar que se active la seta, ¿vale? Porque ya sabéis que las setas tienen un retardo. Y si las tiráis a ellos, les da tiempo a moverse para evitarlas, ¿vale? Pero si las tiráis a los minions, garantizáis al 100% que explote la seta. Y... Vale, buena esa. Y vamos, ya vais a contar con mucha ventaja, ¿vale? Para el enfrentamiento. ¿Vale? Desde de aquí, ¿eh? Quiero baquearme. Tenemos mucha ventaja. Y no hay necesidad. Más recomendaciones. Os podéis hacer... De hecho, estoy incluso por hacerme resistencia, ¿vale? Porque contra los ADCs, con el daño en crítico y tal, suele venir bastante bien. Además, en esta ocasión, quitando... Porque Morgana no va a tener tanto daño en late. O sea, lo tendrá, pero tardará mucho. Y Taliyah no va tan fedeada. Tienen a una Fiora y a un Grave, ¿vale? Que tienen mucho daño. Y a un Jhin, que con los críticos hace muchísimo daño también. Así que no es mala idea hacerse resistencias, ¿vale? Con un Temo. No es para nada mala idea. Vale. Vale, sí, sí. Me lo puedo hacer entero. Y bueno. Y diréis, ¿por qué no hacerse la Stabin Ninja, vale? Es que es cierto que tanto Graves como Jhin hacen mucho daño con los básicos y tal. Pero al final el crítico es lo que más... Lo que más daño te va a hacer, ¿vale? Fiora también. Bueno, de hecho. Pensándolo bien, incluso puede que se me haga la Stabin Ninja. Aparte del Randuin, ¿vale? Pero el Randuin suele venir muy bien. Así que es cierto que no es worth hacerse un Temo tanque, ¿vale? Pero... Pero en este caso... Me va a venir muy bien, ¿vale? Vale. Ahora, si lo pillo... Si pillo uno de los dos... Vale, si lo pillas está muerto. Venga. ¿Please? No, pero... No me dejes solo. Y bueno, ya habéis visto. Gracias al Randuin se... Me han pegado entre casi tres, ¿vale? Y como veis... No he perdido casi nada de vida. Es lo que tiene. Con la Stabin Ninja habría sido... Con la Stabin Ninja habría sido un poco del estilo. Pero el Randuin al final te da bastante más armadura, ¿vale? Y te reduce un 20% el daño de los críticos. Que es mucho mejor que reducir un 10% el de los básicos. ¿Vale? Sobre todo en late game cuando con los críticos te meten una puta barbaridad. Pero vamos, si tenéis las dos cosas, mejor. Y de hecho, si farmeo ahora un poco más... Es que me las voy a hacer. Porque como ya habéis visto, daño tengo de sobra, ¿vale? Lo bueno del... Lo bueno del Sable Pistola es que tienes muchísimo daño, ¿vale? De por sí. Venga, sí. Es que mirad eso, ¿eh? Es que me los hago a los dos. Bueno, ¿qué es esto? Están cuatro en bot, ¿sabes? Pero bueno, worth. O sea, si tienen que venir cuatro a bot... Significa que los estoy haciendo bien. De hecho, me acabo de fijar que voy 8 a 2. Pero bueno. De hecho, voy a vender esto... Y me voy a hacer... La Stabin Ninja, ¿vale? Y con esto... Ya debería estar bien. El equipo rival no tiene muchísimo CC. Más allá de la Q de Morgana. Y quizá Talilla. Así que no creo que me rente a hacerme un... Un velo de nada, ¿vale? Dependiendo del enfrentamiento. Y del support enemigo. Sí que puede rentar a hacérselo antes que resistencia física, ¿vale? Pero bueno. Ahora lo que no sé es si irá por daño. O no irá por daño. De hecho, viendo el equipo que tiene. Quizá me rente a hacerme, en vez de crítico. Hacerme más cosas que me permitan aguantar, ¿vale? Con robo de vida y tal. Así que me voy a hacer un baile de la muerte. Fijaos en lo que os digo. No es lo más recomendable. Normalmente suele ser mejor ir a daño AP. Pero en este caso, como les llevamos mucha ventaja... ¿Qué le he cambiado? Como les llevamos mucha ventaja... Pues creo que puede estar bien. Ahora mismo ya veis que me hago prácticamente un 1 para 2, ¿vale? Yo solo. Vale, eso debería ser una kill. Ha gastado el heal. Este señor ya ha gastado el flash. Vale, aquí se va a liar, ¿eh? Ahora mismo la Fiora es la más peligrosa de su equipo, que va hiper fedeadísima. Es que esta tía ya va demasiado fedeada. Demasiado fedeadísima. Se cura una puta barbaridad. Y mete la de Dios. Además se ha gastado el prender. ¿Le robaba la muerte? No, no le... Ah, sí, sí le he robado la muerte. Bueno. Alguien debería defender en top. Esto es un problema, ¿vale? Cuando se fedea el top, aunque tú vayas ganando en línea... No sigáis pulsando la línea. Tenéis que defender. A veces renta mucho más defender una torre vuestra... Que pillar otra torre del rival, ¿vale? Vale, bien. Bueno. El problema es que, claro, yo estoy muy fedeado, pero... Uff. Calciopea... A ver, Calciopea es un cartonazo en late, ¿vale? Pero... Pero va a tardar muchísimo en fedearse. Y la necesitamos cuanto antes. Vale, no he llegado a tiempo. Si hubiera tirado el Heal, la habría salvado, yo creo, pero... No he llegado a tiempo. No he llegado a tiempo. Queco. Si, hombre, me vais a pegar a mí con eso. Vale, está Taliyanboth. Vale, no vamos a llegar, ¿eh? Me da a mí. No. Una lástima. Pero bueno, es normal, ¿vale? O sea, en cuanto ha visto que nos íbamos a topa defender a Fiori y tal... Ella ha sido inteligente y ha venido, ¿vale? Pero ya os vuelvo a repetir. Es mucho más útil procurar defender una torre... Que conseguir otra torre puseando más una línea que esté ganada, ¿vale? Con Temo o con cualquier ADC. Al menos en mi opinión, ¿vale? Yo no soy aquí ningún experto. Pero vamos, es la recomendación que yo... Que yo os daría. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacerme? Pues después de hacerme el baile de la muerte... Sí que necesitaría algo más de daño AP, ¿vale? El Liandry siempre viene muy bien por los daños de quemado y el daño sostenido. Pero si os hacéis algo con penetración como un bastón del vacío, por ejemplo... Bueno, el Liandry también tiene penetración. Pero me refiero a algo que os dé más daño plano como... Un bastón del vacío o, por ejemplo... Haceros un rabadón incluso. Para potenciar el AP base lo máximo posible. No es mala, ¿vale? Lo que pasa es que el Liandry siempre es muy bueno. Es un poco como el sable pistola, ¿vale? Es un objeto que os recomendaría prácticamente... Casi en cualquier build de Temo. Por eso, porque es que es muy bueno contra... Prácticamente todo tipo de campeones y en casi todas las situaciones, ¿vale? El daño por quemado en función de la vida y tal es muy bueno. Ah, bueno, lo han gastado todo. Ahí tendría que haberme salido con el flash, pero... Es lo que pasa, ¿vale? Aparte, ya sabéis que la Q de Morgana pues... Ralentiza muchísimo, pero bueno. Ha sido un fallo mío, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Se está liando. Bueno, ahí tenemos a Fiora. No sé qué hacer, pues... Es que, a ver, pegan bastante, pero... Pero no me renta tanto la resistencia mágica. Como mucho, el rostro espiritual puede venir bien cuando os hacéis el sable pistola porque os potencia más las curaciones, ¿vale? Pero sin tener a alguien en el equipo que tenga más curaciones no me convence del todo. Así que creo que voy a pasar de eso y voy a ir al... Al daño plano y ya está. Voy a empezar con la vida que me va a hacer falta para aguantar un poco más. Y bueno, esta partida pinta mal, ¿vale? Porque... A ver... Sí que es cierto que yo voy muy bien, pero... El resto de mi equipo va muy mal, ¿vale? ¿Vale? Ha sido buena. En el caso de que no os hagáis objetos para limpiar mejor, como el huracán o el static, ¿vale? Eh... Utilizar las setas para limpiar. Creo que es algo bastante obvio. Pero sí que es cierto que mucha gente... Puede pensar que es mejor reservárselas para peleas y tal. Y realmente, como no tienen un cooldown tan alto, es un poco una tontería, ¿vale? Vale, se lo han cargado. Eso está bien. Vale. Estamos... 5 contra 4. Quizás no sea... Ah... Ah, perdón. No sea una tontería. Eh... Buscar ahora la pelea, ¿vale? El caso es que solo ha muerto una vez Jin ahora, ¿en serio? ¿Qué cojones? Jura. O sea, esto tiene que estar mal por cojones. Si yo juraría que he matado al Jin un montón de veces en la partida. ¿Qué co... En fin, no sé si es que ha sido cosa mía o... Porque, a veces, Morgana sí ha muerto 10 veces, pero el Jin... No sé. Me sorprende, la verdad. Bueno. Bueno, se han gastado ahí 4 ultis. Vale, me voy a ir mejor. Vale, se comen la seta. Eso está bien. Vale. Estando Fiora en la pelea, no debemos pelear, ¿eh? Yo ir. Bueno. Se complica la cosa. Es que con una figura tan fedeada, tiras ultis de en medio de la pelea y... Estamos muy done, ¿vale? Y aparte, no tenemos... O sea, tenemos CC, pero tampoco tenemos tanto CC. Y eso, a la larga, va a ser un problema. Ahí está. Vale, a por esta señora, ¿eh? Vale, lo pilla. Vale, han gastado flash. Eso es worth. Nada, no le sigáis, ¿eh? Bueno, dos flashes. No está mal, ¿eh? A ver, ¿intentamos ahora esto que estamos 4 o qué? Chavales. Creo que es un buen momento. Lo que no sé es si podrán hacérselo entre los 3 solo. Vale, mejor voy a ayudar porque si no, no le da tiempo. Además está... Esta señora en top. Otra de las ventajas es que teniendo el sable pistola, los dragones, varones y tal, los podéis hacer con más facilidad, ¿vale? Vale, alejaos que tiene que estar por aquí cerca esta señora. Efectivamente. Dame la Q, please. Vale, perfecto. Se muere. Ahí está. Eso es otra, ¿vale? La Q reservarla, ¿vale? Tanto con los ADCs como contra top lane, contra cualquiera. Que eso es más una recomendación de Temo en general, ¿vale? No gastéis la Q de primera, o sea, esperaos. Vale, está buena. Gastaos la Q cuando ya llevéis unos segundos de pelea, ¿vale? Porque si la gastáis de primeras, vais a hacer daño y tal, pero luego no le vais a poder parar los básicos, ¿vale? Y no va a salir rentable de cara a alargar la pelea. Esperaos siempre cuando ya tengan menos de media vida y tal. Que generalmente es cuando ellos han gastado ya sus habilidades también. Y entonces os gastáis la Q, ¿vale? Sí, sí, voy. Esa es otra. Entre rojo y azul, siendo un Temo con daño AD, ¿vale? Principalmente, os sale mucho más a cuenta el Red, ¿vale? Para que os meta el daño de quemado. Y complementar, por así decirlo, ¿vale? En este caso lo hago porque aunque le he preguntado a Lee, a Lessing, como están allí peleando en su base y tal. Sé que no me iba a responder, estaba ocupado. Y de todos modos no lo iba a pillar él, así que lo pillo yo y ya está. ¿Vale? Yo voy a pusear en bot, ¿vale? Eso es otra. Si vuestro equipo ya está puseando Harry y veis que pueden ellos. Lo que yo siempre os digo es que intentáis cubrir todos los... Cubrir todos los lados posibles de... En fin, de... No me sale ahora, del escenario, ¿vale? O sea, no cubráis solo una línea. Cubrid todas las líneas que podáis. Vale. Vale, aquí me voy porque Fiora tiene que estar al caer, ¿vale? Y antes que morirme... Vale, ahí estaba Graves. Y antes que quedarme por pillar una kill, ¿vale? Y darle otra a Fiora. Pues mejor me voy y ya está. Vale, esto sí habré que intentar defenderlo. Ya habéis visto que Fiora me revienta incluso teniendo la Staminilla y el Randuin, ¿vale? Con eso debería bloquear un montonazo de daño y aún así... No tengo mucha vida, pero vamos... Me revienta Fiora. Es lo que tiene, ¿vale? Es Fiora. Es un hiper carry en late. Bien. El problema es que ahora en teamfights, siendo un temo con daño híbrido, ¿vale? El objetivo principal no debería ser el ADC realmente. Bueno, esa está muerta. Eso está bien. Como veis, se ha puesto escudos morgane y tal, pero aún así... La revientas, ¿vale? Es lo bueno. Tienes muchísimo busteo con esta build. Vale, bien. Vale, deberíamos intentar cubrir otras rutas, ¿vale? Porque aquí no vamos a hacer nada, estando todos para defender. Vale, pues esto sí que puede ser ahora partida, ¿eh? Vale, cuidado. Ahí está. A ver, van a tardar mucho en salir, pero no sé yo si podremos, ¿eh? Porque tienen bastante limpieza de oleadas. Pero bueno, una torre sí tiramos, seguro. Vale, ahora sí que nos tenemos que ir. Vale, si se tira, está donde, ¿eh? Talía. Bueno, ha salido bastante bien. Como ya os digo, realmente no es a por el ADC a por el que nos tendremos que tirar, realmente. Renta mucho más intentar bloquear al top laner o al mid laner, ¿vale? Con el daño que tenemos. Eso en el caso de que hayamos ganado la línea, tengamos ventaja y que el ADC esté en la mierda, ¿vale? Si el ADC no está en la mierda, sí que puede interesar más bloquear al ADC en las peleas todo lo posible, ¿vale? Ahí sí te pilló. Fiora tiene que estar por ahí cerca, ¿vale? Así que es mejor que nos vayamos. A ver, ¿te vienes o no te vienes, amiga? Nada, iros, ¿eh? Los que van a venir aquí ya toda la caballería. Bueno, en definitiva, esta es mi recomendación para ir con Temo de ADC, ¿vale? Por supuesto, otras opciones... Otras opciones que sean viables también. Ir a daño con críticos, ¿vale? O sea, os pilláis... Para tener el cap del 100% del crítico, mi recomendación es Filo Infinito, el Segador de Esencia, haceros el huracán, ¿vale? Y luego ya, como opción alternativa, ¿vale? A haceros, por ejemplo, un... Un Static, ¿vale? Que sería lo normal. Pues podéis haceros, por ejemplo... Vale, ese tío es muerto. Vete, por Dios. Bueno, nos movimos todos, ¿eh? Y yo me voy a flashear aquí. Porque si no, no voy a salir de ahí. Y otra vez tengo lag. Últimamente tengo mucho lag, no sé por qué. Buah, es que tienen mucha recuperación de vida. Con el solar y... ¿Nos llevan el solar? Entonces no sé... ¿Con el heal se ha recuperado tanto? Me sorprende, pero bueno. Como poder. No, no te tires, ¿no? Buah, no, Lizin, ¿no? No hagas eso. Buah, es que se cura muchísimo, ¿eh? La fiora. Esto cuanto más vaya late, peor va a ser. Porque... Porque Jip va a tener muchísimo daño. Taliyah y Fiora van a poder hacerse a varios ellos solos. Con el busteo. Se va a complicar mucho, ¿vale? Vale, esa es muy buena. Sí, señor. Vale, se los hacen, ¿eh? Buenísima. Pues esto es partida, yo creo. Esto es partida ya. O debería serlo. Bueno, Cassiopeia también está empezando a pillar daño. Y cuando Cassiopeia pilla daño ya sabéis que... En fin. Se hace a... ADC, Samagos y tal. Se los hace ella sola. Pero bueno. También es cierto que ha perdido la línea de una forma muy estúpida. Bueno, pues GG. En fin. Sí que es cierto que esto no suele ser lo habitual, ¿vale? Con Temo jugando en la posición de ADC. Generalmente, si os tocan a supports que tengan mucho CC... Gente como Morgana. Aunque en este caso no la ha hecho del todo muy bien. O incluso a gente como Akarma, por ejemplo, que la he tenido en mi bando. O si tienen a gente con mucho daño como un Brand, ¿vale? Y cosas del estilo. Suelen pusear bastante duro. Y suele ser más complicado, ¿vale? Ya que Temo es muy squishy y hasta que no pillas un par de ítems para tener más robo de vida. O para poder pusear más fácilmente. Se pone muy cuesta arriba. Pero bueno. Jugando con calma. Farmeando safe. Se puede conseguir, ¿vale? Temo no es Fusele de ADC. Al contrario de lo que mucha gente cree. Si utilizáis bien la Q, le hacéis un counter natural bastante bueno a los ADCs. Y en fin. Nada más que decir por mi parte. Por cierto, le he dado sin querer a salir de esto y no estáis viendo nada. Pero bueno. En fin. El caso es que... Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos veremos en el próximo. Decidme si queréis que jueguen en alguna posición específica. De jungla, de mid. Yo intentaré traer todas las posiciones que pueda. Aunque generalmente con temo recomendaría jugar de top o de ADC, ¿vale? Que es donde mejor se puede desenvolver. De mid, entre comillas, puede funcionar dependiendo de los piqueos. Y en fin. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo, supongo. Bueno. Antes de... En realidad antes... Vale. Es un fragmento de llave. Si es tu culpa o no, Jim. Bueno. Os voy a poner el daño. Eso es lo que quería comentaros. Porque la gente se cree que de ADC con daño híbrido haces mucho menos que si vas con crítico y tal. O si vas full AP, ¿vale? Y para nada, ¿eh? De hecho, fijaos. El que más daño he hecho de la partida hay con diferencia, ¿vale? Y mira que Fiora también se ha fedeado y tal. Pero... Pero es lo bueno del daño híbrido, ¿vale? Que contemos. Que como gracias a su E. Los básicos hacen los dos daños, al final hacéis una auténtica barbaridad a básicos, ¿vale? Sí que es cierto que también ayuda el Liandry con las setas, ¿vale? Y los daños globales al equipo enemigo con los quemados y tal. Pero vamos. Haciéndoos la build híbrida, generalmente vais a ser de los que más daño hago en la partida. Incluso diría que podríais llegar a hacer más daño que yendo full AP, ¿vale? Incluso. Al menos lo digo por mi experiencia. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este primer episodio de la nueva versión de la serie jugando con Temo en League of Legends. Voy a seguir jugando normales durante un tiempo. Y en fin, espero que os guste. Un saludo y hasta el próximo vídeo.